¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Emi, espero que se encuentren muy bien, el día de hoy yo me encuentro excelente y quiero compartir con ustedes un video de maquillaje, pues ya hace como dos semanas he visto constantemente que las youtubers están subiendo a sus canales videos sobre maquillaje costoso versus maquillaje barato. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que no es necesario gastar muchísimo dinero para poder verse bonitas con un buen maquillaje y que realmente dura, así que si tú quieres saber cómo me maquillo diariamente y con maquillaje supremamente barato, sigue con el video. Bueno chicas, lo primero que vamos a hacer es aplicarnos nuestra crema humectante para hidratar nuestro rostro antes de aplicar el maquillaje, ya que la mayoría de maquillajes contienen unos componentes bastante altos que pueden dañar nuestra piel y es muy importante tenerlas frescas, humectadas para evitar esto. Todos los productos que les voy a mostrar son de catálogo o que los puedes conseguir fácilmente en el supermercado o una droguería o farmacia. Este corrector es de la marca Vogue, es muy bueno y les recomiendo que hagan en forma de triángulo abajo de tus ojos, es decir donde están todas esas agujeras y con tu dedito anular, esparcir muy bien todo el corrector por las zonas que quieres ocultar. Yo lo hago con el dedo, ya que la esponja o con la brocha la verdad es que no me gusta porque siento que no me está cubriendo todos los lugares que yo quiero y es más fácil llegar con el dedito, así que hazlo con ese dedito que es el dedito con menor fuerza. También me aplico en la barbilla como para atrapar todos los granitos y ahí mismo en la zona donde están las cejas como para darle un poquito de forma. Acá les estoy mostrando una base medio polvo, medio crema, es muy buena, es de la marca Jambal. Jambal puede ser un poquito costosa pero esta está en promoción así que si ves una promoción en Jambal aprovechala porque la verdad es que es muy bueno. Esta base me dura todo el día, es decir desde las 5 y media de la mañana como hasta las 6 de la tarde que voy llegando de la universidad, es excelente, cubre todos los lugares que tú desees. Acá les mostré dos polvos compactos, uno es Smart y el otro es de la marca Vogue. Yo utilizo el primero porque la verdad considero que me tapa más, tiene un mayor cubrimiento y es muy bueno y al igual que la base que les mencioné anteriormente dura muchísimo. Les recomiendo que se apliquen un poquito de maquillaje de polvo compacto en el cuello como para que no vayan a dar ese efecto de careta y aquí tengo una paleta que amo que es también del catálogo de Avon. Apliquemos, yo aplico diariamente una sombra ahí en esta parte del ojo, en la inicial, como más clara, como un color cremita, blanco, un plateadito, un gris, como para dar ese tono de luz que la verdad me encanta, me fascina hacer este tipo de maquillaje y es diario como les estaba contando y después aplicamos una sombra más oscura, puede ser café, un rosado. Yo soy amante de los tonos tierra así que lo hago constantemente. Lo que hago es ir aplicando sombra de la cantidad que ustedes quieran, eso dependiendo si les gusta bastante su oído de tono o un poquito más bajito. A mí la verdad es que me encanta que se note el marrón y me fascina. Acá tengo un delineador líquido de Essica, es en brocha, la verdad es que se me facilita más así. He intentado mil veces hacerlo con lápiz y no me da, chicas, o sea, es algo complicado para mí. Yo la verdad es que esto es súper rápido que lo hago, no me demoro nada y ya que aquí estoy haciéndolo un poco lento para que ustedes lo vean, la colita de gato que me hago, lo hago diferente. Hay muchas personas que lo hacen desde el rabito hacia adentro, yo lo hago de adentro para afuera, pero esto es cuestión de gustos. Cada uno de los productos que les acabo de mencionar están en Latinoamérica. Puede ser que en unos dos países no lo encuentren, pero lo que es México, lo que es Ecuador, estoy segura que sí lo hay. Y pues me llegó la hora de el rímel o pestañina, esta es de la marca Essica, y pues chicas lo que hay que hacer es enchilarlas, encresparlas, darle como esa onda bonita a nuestras cejas para que se vean abundantes y aplicar como siempre lo hacemos nuestra pestañina, teniendo siempre en cuenta no aplicar mucha porque se hacen unos grumitos que la verdad son desagradables. Y aquí hay un tip que yo utilizo, esta pestañina la gasté hace ya mucho tiempo, pero el pincel me encanta porque es como en forma de peinilla y yo la utilizo para poder separar las pestañas y que me queden un poco más naturales. Aplico dos capas de pestañina y listo. Pero recuerda también aplicar un poquito de pestañina en tus pestañas inferiores, ya que ellas también deben ser protagonistas y a mí me encanta aplicar porque hace que mis ojos se vean más grandes de los normales. Acá tengo un rubor que es también de la marca Vogue, yo creo que es mi favorito, la verdad es que me encanta. Es un tono tierra, no me gustan los tonos rosados ya que yo soy un poco morena y los rosados creo que no me gusta, creo que no me queda bien, entonces como que un tono tierra lo hace un poco más llamatido. Y ya de la nariz, voy a la cara a compararlo un poquito más de onda. Y llegó mi hora favorita que es lo que yo más amo, yo amo maquillar mis cejas, me encanta. Ahora aplicamos una sombra clara un poquito más clarita en nuestra parte inicial de la ceja, así como lo estoy haciendo, para que se vea un poquito más natural. Y recuerden chicas que el tono de nuestras sombras para las pestañas debe ser más claro de nuestro cabello. Si somos castañas, un color más claro. Y si nosotros somos rubias, hacerlos de un tono un poquito más alto a nuestro cabello. Y ya por terminar tenemos el labial. A mí me gustan mucho los tonos rosados en los labiales. Considero que no tengo por qué utilizar un color muy subido porque es un maquillaje diario, es para ir a la universidad, no es para un evento ni nada de eso. ¡Y listo! Bueno chicas, esto fue todo por hoy. La verdad estaba muy entusiasmada por grabar un video de maquillaje y quería enseñarles a muchos de ustedes que no es necesario gastar muchísimo dinero en maquillaje sabiendo que hay marcas nacionales como aquí en Colombia que son muy buenas. La verdad es que había visto videos en que era un versus de 360 dólares con uno de 62 dólares que algo que aquí en mi país es extremadamente caro. Entonces un solo producto con esa cantidad de 63 dólares es demasiado. O sea, puedo comprar muchísimos productos con esos 63 dólares. Si te gustó este tipo de videos, házmelo saber en la cajita de comentarios, dale like y suscríbete. Abajo en la cajita de descripción voy a dejar mis redes sociales por si me quieres seguir. ¡Bye!